El alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos, fue detenido esta madrugada por la policía en su vivienda de la cuadra 3 de la avenida Miramar. Ramos Ábalos permaneció sentado en el comedor de su casa, observando cómo la policía contaba la gran cantidad de dinero que había encontrado al interior de una maleta en su habitación. Los fajos de 200 soles y billetes de diversas numeraciones habían sido colocados sobre la mesa, donde los agentes contaban minuciosamente el dinero. En total, el alcalde tenía guardados 240.000 soles y 30.000 dólares en efectivo. El devoto del señor de los milagros no mencionó palabra alguna cuando se encontró con los medios de comunicación fuera de su casa, donde estaba estacionado su lujoso auto deportivo modelo Camaro, valorizado en 70.000 dólares, que era revisado por la policía. Además de este vehículo, otros cuatro más, entre ellos camionetas y una cuatrimoto, fueron incautados. Los ambientes de su lujosa y amplia casa pueden verse en estas imágenes. Una cómoda sala con pulcros muebles de color blanco estaba en frente a un televisor de 80 pulgadas. La casa con iluminación perfecta cuenta con una cocina amoblada y adornada con porcelanato. A través del corredor se llega a la parte posterior del inmueble, donde una cancha de fútbol, con medidas oficiales, con grasa sintético y reflectores incluidos, con la que cualquier soñador de fútbol profesional soñaría con tener en casa, daba cuenta de los gustos excéntricos que tiene el alcalde. Ese es el inmueble de tres pisos del alcalde de Chilca. La entrada principal está en la avenida Miramar Cuadra 3. El terreno es tan grande que colinda incluso con la avenida Buenos Aires, por donde hay una puerta trasera. El fiscal José Miguel Culla Berrocal, a cargo de la Tercera Fiscalía Supra Provincial, especializada contra la criminalidad organizada, a cargo de las investigaciones, ordenó la incautación de bienes del alcalde de Chilca por haber incurrido en los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desbalance patrimonial y cohecho pasivo. Si en algo malo se meten, ellos ya saben en qué de repente van a terminar. Yo lo que quiero que, por ejemplo, que investiguen es de Virgen del Carmen. Hay un local de Virgen del Carmen que se ha hecho y realmente no medita el costo que está sobrevalorado. Dicen también que ha hecho pavimento de pistas. No se ve acá el pavimento de pistas. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó que la captura de Richard Ramos Ábalos se dio en el marco de un megaoperativo, realizado en Lima, Paracas, Cañet y Chilca, en el que participaron 690 policías y 70 fiscales, que incautaron bienes y detuvieron a otras 34 personas ligadas al alcalde y a la organización criminal de tráfico de terrenos a la que pertenecerían. Sí, la detención del alcalde de Chilca forma parte de los resultados de esa operación, que va mucho más allá de ello y que creo que le van a dar una gran satisfacción a la ciudadanía en cuanto a esta lucha que hay que dar contra el crimen organizado. Es una organización que ha estado involucrada en múltiples actividades criminales, tráfico de terrenos, homicidios, sicariato, que ha corrompido a personas. Pero para sorpresa de muchos, el alcalde no estaría a la cabeza de la organización criminal. Estaría por debajo de Jorge Antonio Anable Palacios, alias Ruco, quien sería el cabecilla de la organización criminal. Walter Suyón Ceballos, alias Paisa, sería su lugar teniente. Pedro Anable Palacios y Carlos Anable Palacios serían el brazo armado de esta organización, que tendría entre sus filas funcionarios públicos, dirigentes vecinales y hasta policías, como los detenidos en la localidad de Imperial, en Cañete, la mañana de este jueves. Los 34 detenidos se encuentran en seguridad de Estado y permanecerán privados de su libertad por 10 días, hasta que se decida su suerte.